Pero, ¿qué es la pansexualidad? ¿Por qué ha generado tanta polémica? Consultamos a los expertos. El pansexualismo es un concepto u orientación en el que una persona se siente atraída sexualmente por otros individuos más allá de su género. Del tema hablamos con expertos. Estamos diciendo que se abarcan todas las maneras posibles de la piel, de la posibilidad de comunicar ese gesto, ese amor, ese cariño, esa admiración. Para el psicólogo Leonardo Amaya, las relaciones sexuales no necesariamente requieren a dos personas. Siempre ha sido un conjunto de prácticas muy extensas y un conjunto de prácticas que incluyen efectivamente no necesariamente unas relaciones de pareja que sean exclusivas de dos. La sexóloga Carolina advierte que es la misma sociedad la que se ha encargado de calificar las diversas relaciones sexuales. La etiqueta la usamos socialmente para poder entender algunos temas. Si nos hacemos la etiqueta, ahí empieza el discurso de ruido. Es yo soy así, no puedo ser asá. Yo soy heterosexual, yo soy homosexual, yo soy lesbiana, yo soy bisexual. La pansexualidad entonces viene a decir tú puedes vivir las experiencias que quieras. Leonardo Amaya dice que este tipo de relaciones cada día son más comunes. Es posible que las personas busquen su felicidad en relaciones mucho menos estandarizadas y mucho menos estereotipadas porque es lo que ellos desean y por lo que es lo que conduce a tener lo que deseamos, una vida más tranquila. Más allá de las polémicas que suscite, el pansexualismo es una forma de relacionamiento sexual que hace parte de la sociedad de hoy.